¡Hola, hola! ¡Buenos días, chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron allá en sus casitas? ¿Qué planes para hoy, lunesito, 23 de marzo? A ver, me acabo de dar una arreglada, chicos y chicas. El día está precioso, soleadito, y pues aquí seguimos encerraditas, ¿verdad? No hay más. Y pues a ver, quiero saber qué planes tienen para hoy ustedes, chicas. ¿Qué van a hacer ahora con lo del encerradero este que tenemos? Hay que planear hacer algo productivo en casa. Nosotros vamos a... bueno, queremos ir a llevar unas bolsas de cosas que queremos donar. Las vamos a ir a llevar a un lugar. Y tenemos dos bolsas de cosas que mi hija sacó. Entonces, este, vamos a ir a llevar eso. Y nada más, porque no salimos mucho con los niños ni a las tiendas. Mi hija va sola. Entonces, este, pues aquí estamos, chicas. Este, empezando nuestro nuevo día. Lunecito. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Este, pero hay que levantarnos con optimismo. Y, este, darle una nueva cara a estos días que tenemos que estar en cuarentena, encerrados. Para los que son nuevos, chicos, este es el canal de Sandy G Vlogs. Este, los invito a que se suscriban y toquen la campanita. Y también tengo una página de Instagram, Sandy G Vlogs. Entonces, este, pasen por ahí, chicos. Entonces, este, pues aquí, aquí nosotros tranquilas. Mi hija se fue a trabajar. Yo estoy con los niños. Este, ya desayunaron. Voy a recoger mi recámara. Bueno, no es mi recámara, pero la estoy usando. Es la recámara donde duermo con mi nieta. Entonces, este, pues vamos a hacer eso, chicas. Y, pues hay que, este, pensar positivamente que esto pronto va a acabar. Que, que nosotros, este, pues tenemos que, que acatarnos a las reglas para prevenir. Y más que nada, los niños o las personas de la tercera edad hay que, que estén seguros. Y, pues, no entrar en pánico. Este, ah. Para mí, a mí me encanta estar en la casa, chicos. Pero este encierro se me ha hecho más difícil porque, pues, es un encierro que no puede salir mucho. Por decir, nosotros nomás estamos saliendo a la casa de los abuelitos de mis nietos. Este, no los estamos sacando a lugares públicos. Incluso ayer fuimos a comprarles algo en el McDonald's por la ventanilla. Y, pues, está cerrado el McDonald's. Nada más por la ventanilla atienden. Entonces, este, estamos haciendo lo más que podamos de tenerlos aislados. Pero es difícil. A mí, como les digo, me encanta estar en casa. Pero el hecho de que no pueda salir, como que no me, no me gusta. Y cuando puede salir y que me tengo que estar en la casa, pues, estoy feliz. Pero ahora como que digo, ay, no, o sea, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas. O sea, pero, pero ni modo, chicos y chicas. Aquí estamos y, pues, hay que estar felices porque estamos buenos y sanos. Y, pues, este, orar mucho por la gente que ahorita está enferma, que necesita mucho apoyo, chicas. Por decir, también la gente que no tiene muchas, muchas cosas para sobrevivir. Porque ya ven que también todo se ha escaseado. Ahorita, gracias a Dios, nosotros estamos bien. Los abuelitos de los niños de mis nietos son muy buenas gentes. Ellos están compartiendo todo lo que ellos tienen con nosotros y nosotros lo que tenemos con ellos. Entonces, nos estamos uniendo en equipo y, pues, ayudarnos. Aquí ahorita, en estos tiempos, no tenemos que estar con corajes, rencores, peleas ni nada, chicos. Es tiempo de unirnos. Dios, este, a lo mejor nos está poniendo esta prueba para que nos unamos más como comunidad, como familia, como todo. Entonces, hay que estar unidos. De por sí, nosotros nos hemos llevado muy bien, pero ahorita estamos más unidos que nunca. O sea, ahorita es cuando realmente sabes quién es quién y, pues, yo ya los he calado a ellos en muchos aspectos y son muy buenas gentes. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos. Y, pues, aquí vamos a estar, chicas. Ahorita los voy a llevar allá porque voy a atender mi cama y ustedes van a estar ahí conmigo. Y, pues, ahorita, si hago algo con los niños, yo les muestro. Y, si no, pues, a ver qué vamos a hacer, ¿ok? Entonces, comenzamos nuestro vlog. Ok, chicas, vamos a la recámara a alzar la cama. Quetzal está viendo en su recámara, está viendo televisión. Y así está en su recámara, este... Creo que aquí van a quedar bien, chicas. Déjenme, no. Pues, sí, ya acabamos de atender nuestra cama. Y, este, les quiero enseñar un poquito para afuera, para que vean que está el solecito. Hoy amaneció poquito, soleadito, chicas. Entonces, este, pues, porque es que está bien nublado. Pero, pues, aquí estamos, chicas. Este, voy a dar una aspirada y... Voy a hacer unas llamadas. Entonces, ahorita, los veo. Sí, sí, empecé en la mañana. Empecé uno en la mañana. Pero ya que antes lo acabé, le he 15 minutos. Ajá. Le doy frijolitos. Y estas, muy calzitas. Y aquí está muy alto. Y aquí está. Y aquí está la camilla, está, ¿no? Sí, le doy frijolitos. ¿Lo te tomo? No le doy frijol. Ni nada. No, 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 no. Sí, me está bien tan rápido. ¿Tú quieres con tortilla? ¿Le pongo acá o así? No, pero pongo el color. Así nomás. ¿Eh? Sí, pongo el color. Nos vamos a poner poquitas cebollitas. Y... Pancita roja o verde. Y unos cebollitos a un lado. Vamos caminando. Así que si hemos estado rápido, bueno, carna, corte, háganme cuenta que... ...se nos ha entojado en el partido. Vamos a la batería, así que... ...que nada se dice, por favor. Hasta si quiero pegar la verde. ¡Yacolito, ¿qué vamos a la casa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!